Si estoy aquí, hay un pez legendario, pero voy a intentar acercarme a esta barca Acercarme al medio del lago para intentar pescarlo A ver, uff, bueno tío, que susto, es que estas barcas son super inestables, tío A ver si consigo pescar a este pez Y a ver que puedo encontrar por aquí, eh Supuestamente el pez está justamente en medio Y esto es un río O un lago, no tengo ni idea O sea, no, no me deja, mira Ah, pues este barco no me deja pescar, tío Ah, pero mira, al igual, aquí Mira, y se tira para el lago, no es Cosas que pasan, tío Vale, aquí está, ya estamos en esta roca, vale Esta roca me vale Ok, vamos a intentar ahora pillar a este pez Y vamos a ver que sebole ponemos Porque claro, eso es un río, pero se convierte en lago Luego vuelve a ser río Así que vamos a ver, lago especial Eh, pantano especial Eh, señuelo de pantano Río especial Vale, vamos a probar con el de río Más que todo porque si lo miramos desde la perspectiva No sé Esto sería un río Esto es aquí la parte grande Pero sigue siendo un río, al fin y al cabo No sé si me explico Pero dicho de otra forma También puede ser un lago Pero bueno, da igual Es igual que cuando me preguntaba Me acuerdo de qué historia, tío En geografía ¿Qué es una isla? Es un no sé qué Rodeado de un montón de agua Tatatá ¿Qué es un continente? Y dice en plan ¿Una isla grande? Porque al fin y al cabo está rodeado de agua Te quedaba el osito pillado, tío Hostia, qué rápido cambió el tiempo Pero bueno, si te pones a pensarlo Al fin y al cabo Mejor no buscarle sentido Vale, hostia Este pez es agresivo, tío Quizás sea este el pez legendario No tengo ni idea Pero bueno Vamos a seguir, a seguir, a seguir Yo estoy probando con el de río, eh Me voy a probar unas cuantas veces Y tiene pinta de que sí ¿De qué es él? Míralo Está sarnoso ¿Qué es esto? Perca legendaria Hostia, que la he pillado, tío De una ¿Habéis visto con el de río? Ah, hasta el final tenía yo razón, eh ¡Ah! Qué guapo, tío La primera Qué pasada Lo 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 Lo